Pemex y CFE reportan pérdidas de 600 mil millones de pesos en este 2015. Precandidatos a la presidencia de Estados Unidos listos para el super martes, ya que hoy se votan más de una decena de estados. La lista Forbes de los hombres más ricos del mundo se actualiza, el americano Bill Gates es el hombre más rico del mundo, seguido del español Amancio Ortega, Warren Buffet en tercer lugar y el cuarto es el mexicano Carlos Slim Elu. Emma coronel teme por la vida de Chapo Guzmán, acusa que lo despiertan cada 4 horas para vigilar que no se haya escapado y en los espectáculos asaltan a Paty Chapoy. Ella tuiteó al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que la asaltaron en su auto en el periférico y en las internacionales fracaso total del Teletón 2016 en Colombia. No solo no recaudo el dinero meta, sino que registro pérdidas y en Argentina escándalo en la causa Nisman. Palma Guini dejó la causa para ver si el fiscal Nisman fue asesinado.